La monóloga La monóloga La monóloga La monóloga The show In febrday Número La monóloga La monóloga La monóloga La monóloga Tía la monólogo aparte prosperadas chení. Tú y poste ni havos la chanson especti plura y mal longa y monólogo. La unúan presentos la andaluza poeta Ángel Arquillos, sur base de poemo el sia poemaro Mediterránea y héroe. La unúan presentos la andaluza poeta Ángel Arquillos, Semine capablas diri velan borto kial mi poemas, Semine capablas kial mi poemas, kial mi curallas preeniscribilon paperon cayincon, Semine capablas, Semine capablas mi devas filenti, kailasi la borto in forflugi. Mine devas meti su blanca paperon borto in fantasíain, borto in quiescenso estas simple arrebo falso kai mal vero. Semine capablas se malcobri la veron, Mines raitas preenis paperon por ver kipoemon. Kial mi doberkas sentime kai blinde su blu acielo, Cituo in nova inversoi, Chumine mensogas, Chumibere diras la veron, Plura y borto y fluas nu en mi acerbo, Velai kai mal velai, Polibera electo kai mi daure berkas, Cun yoyo caisento sentim kai curallo, Setsia mi jantas la sama de mando. Kial mi poemas. Mi estas poeto, Chubere mi estas, Mi pensas, Que nestas vero charmine poemas, Mi metas mil borto in surblancan paperon, Borto in el preenita y el malmola cervo, Cervo fantasía plen plena de semoi, Semoi qui es fructo y estas no vai borto, Y por de no beber qui alia inversoi, Amon, pachon, gloron, ridon, vivon, senton, Borto in fantasía y sentope mi trovas en un momento, Cai per mil da mano mi berkas poemon, Calculante rimon, Calculante versoi, Y el simple homo qui usé mas amon, Contra u abomeno. Kial mi poemas. Eble chan mi estas, O marano pache lo llanta la mondon, O vuelve mi estas, Rebe mulo estulta, Supire fruganta al bulo chiela. Kial mi poemas. Mi metas caimetas, Subblancan paperon, Bortaron sen finan, Con cierta gracio, Con cierta de fio, Por fine, Vole ca y ne vole, Compone poemon. Poemon pri amo, Aubre fantasío, Eble pri malamo, Eble pri de fio, Se acerte, Poem di aspectas, Ca i venas la calmo.